Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El día de hoy vamos a ver el tema que tiene por nombre de clasificación de los medicamentos. Y bueno, yo creo que más de algunos hemos estado en contacto con algún tipo de medicamento y nos preguntamos cómo es que podemos clasificar todo este conjunto de medicamentos. Bueno, comenzaremos con la definición de lo que es un medicamento. Según la ley general de salud define un medicamento como toda sustancia o mezcla de sustancias de origen natural o sintético que tienen un efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio y que se presenta en una forma farmacéutica, esto es, ya sea cápsulas, tabletas, cadáver, etcétera. Y se identifica por su actividad farmacológica y sus características físicas, químicas y biológicas. La clasificación de los medicamentos se puede agrupar en cuatro categorías, por su forma de preparación, por su naturaleza, por su venta y suministro al público y por su efecto terapéutico. Comenzaremos con la forma de preparación. Aquí tenemos a tres grupos de medicamentos. Los magistrales, que son aquellos que son formulados de acuerdo a una prescripción médica, es decir, el médico indica las cantidades del principio activo que el paciente requiere. En el caso de los medicamentos oficinales, encontramos aquellos que son preparados de acuerdo a las reglas de la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos. Aquí encontramos diferentes monografías en las cuales ya se describen fórmulas estandarizadas con las cantidades de los principios activos. Y por último están las especialidades farmacéuticas, que son todos aquellos medicamentos que son fabricados de acuerdo a la Secretaría de Salud en las industrias farmacéuticas. Aquí se muestran algunos ejemplos de medicamentos oficinales encontrados en las monografías de la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos. Dentro de las especialidades farmacéuticas podemos encontrar comprimidos, cragueas, cragueas, cápsulas, supositorios, colirios, etc. De acuerdo a su naturaleza, encontramos cuatro grupos de medicamentos, los alopáticos, homeopáticos, herbolarios y biotecnológicos. Comenzaremos hablando sobre los primeros, los alopáticos. Estos se definen como toda sustancia o mezcla de sustancias de origen natural o sintético que tienen un efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio y que se presentan en una forma farmacéutica. Se identifican como tal por su actividad farmacológica y sus características físicas, químicas y biológicas. La COPEPRIS emite un listado de medicamentos alopáticos de acuerdo a su registro, el título, su presentación farmacéutica y podemos encontrar aquí algunos ejemplos de un listado del 2020. Los medicamentos homeopáticos son toda aquella sustancia o mezcla de sustancias de origen natural o sintético que tienen un efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio y que se elaboran de acuerdo a los procedimientos de fabricación descritos en la farmacopea homeopática de los Estados Unidos Mexicanos. Este es un ejemplo de la farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Aquí se encuentran 468 monografías y podemos consultarlas. Cualquier persona tiene acceso a este tipo de farmacopéutica. farmacopéutica. Aquí se encuentran algunos ejemplos de medicamentos homeopáticos que tal vez no son muy comunes como los alopáticos, sin embargo, los podemos encontrar en el mercado. Y los medicamentos herbolarios. Este tipo de medicamentos son productos elaborados con partes de, como su nombre lo dice, de plantas, ya sean hojas, tallos, raíces, etc., que tienen un efecto terapéutico y se presentan en una forma farmacéutica, ya sea cápsulas, tabletas, jarabes, etc. Aquí encontramos algunos ejemplos de medicamentos herbolarios. Es muy importante que al momento de comprar nosotros un medicamento herbolario tengamos ciertas precauciones, ya que una gran cantidad de medicamentos que encontramos en el mercado no están registrados ante CompuPRIS y por tanto no garantizan su seguridad y su eficacia. Ahora pasando a los medicamentos biotecnológicos, son toda sustancia que haya sido producida por biotecnología molecular, que tenga un efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio que se presente en una forma farmacéutica. Pasando a la clasificación de acuerdo a asumente y suministro al público, podemos encontrar aquí a seis grupos de medicamentos. El grupo 1, 2 y 3 pertenecen a aquellos medicamentos controlados que requieren estar en gavetas especiales. El grupo 1 pertenece a los estupefacientes, el grupo 2 y 3 a los psicotrópicos. El grupo 1, a diferencia de los grupos 2 y 3, requieren de una receta especial. La primer diferencia entre una receta especial y una receta común es el código de barras. También es necesario que en ese tipo de recetas se indique el diagnóstico que el médico le hace al paciente. El grupo 4 pertenece a aquellos medicamentos que requieren receta, como son los antibióticos, pero que se pueden prescribir las veces que el médico lo indique. En cambio, los medicamentos del grupo 5 y 6 son aquellos que no requieren receta. Los del grupo 5 los podemos encontrar en una farmacia y los del grupo 6 los podemos encontrar en cualquier lugar que está establecido. Aquí tenemos algún ejemplo de lo que es una receta especial con el código de barras o el código QR, el diagnóstico del paciente. Y bueno, este tipo de medicamentos del grupo 1 o estupefacientes son aquellos fármacos que, según la Organización Mundial de la Salud, modifican las funciones cerebrales provocando estupor que comprende básicamente los derivados naturales del opio y los opioides sintéticos. El estupor es la disminución de la actividad de las funciones intelectuales. Esto es, actúan en el sistema nervioso y, por tanto, ese tipo de medicamentos pueden llegar a generar cierta dependencia a estos. Por eso sé que son medicamentos controlados. Podemos encontrar aquí algunos ejemplos. Como podemos notar, la mayoría de este tipo de medicamentos son analgésicos o anestésicos. Los medicamentos del grupo 2 o psicotrópicos, como recordaremos, requieren una receta para su adquisición. Se pueden prescribir dos presentaciones del mismo producto como máximo y la vigencia de la receta de la receta de 70 a 10. Este tipo de medicamentos, al igual que los estupefacientes, afectan al cerebro y el sistema nervioso central. Son alucinógenos y causan adicción. Los medicamentos del grupo 3, igualmente requieren receta médica. Se pueden surtir hasta 3 veces. Y los medicamentos del grupo 4 o antibióticos. Aquí encontramos aquellos que también requieren receta, pero que se pueden surtir tantas veces como el médico lo indique. Los medicamentos del grupo 5, que adquirimos en la receta, como puede ser el ácido fólico o algunas vitaminas. Y aquellos medicamentos que comúnmente encontramos, tal vez hasta en la tiendita de la esquina, como el aspirin, el peptopismol. Y por último pasamos a la última clasificación, por su efecto terapéutico. Aquí encontramos un sinfín de subclasificaciones, de acuerdo al efecto que llegan a causar los medicamentos en el organismo. Encontramos algunos ejemplos como medicamentos que son usados en la diabetes, como en la metformina, algunos otros que son antitrombóticos, como la warfarina, antihipertensivos, diuréticos, etabloqueantes, algunos analgésicos, oftalmológicos, y los clásicos antibióticos. Bueno, podemos continuar con las subclasificaciones, hay muchísimas, pero ahí les mencioné algunos ejemplos. Las fuentes de información que yo consulté para realizar esta presentación fue la Ley General de Salud, y el suplemento de la Farmacopédia de los Estados Unidos Mexicanos. Muchas gracias por su tiempo.